Buenos días, no sé ni por dónde empezar, les quiero contar la experiencia que acabo de pasar ahorita, no sé neta si reírme o llorar, como saben ahorita el gremio de la salud estamos muy vulnerables a la sociedad, porque son muy ignorantes yo creo, no sé qué tienen en la cabeza, que no entienden, no entienden la situación, no sé el afán que tienen de agredirnos, creen que agrediéndonos a lo mejor se van a hacer inmunes a una enfermedad, al COVID, a lo que está ahorita, pues no nomás a mí me ha pasado, a varios compañeros ya se le ha agredido, ya no les permiten la subida a los camiones, ahorita mi caso fue de que fui a dejar a mis hijos a la casa de su abuela para venirme a trabajar, para cumplir una jornada laboral, y voy y los dejo y ahí mismo afuera de la casa de mi mamá me pasa un señor y me avienta agua, yo me quedo paralizada, me quedo, qué está pasando, o sea, por qué lo hizo, para mi buena suerte yo siempre cargo otro uniforme, ya que aquí en la institución nos permiten cambiarnos y salir y volvernos a poner la ropa que traíamos, entonces pues tuve que quitarme la ropa que traía, y me tuve que poner el uniforme, y pues venirme, sinceramente, neta que como sociedad estamos bien jodidos, jodidos, no sé, no sé si esas personas nunca se han de enfermar, yo creo, nunca han estado aquí, por qué, porque pienso yo que, por qué no se ponen a pensar más bien, de que lo primero que pasa si tienen un dolor de cabeza, caen aquí, un dolor de abdominal, caen aquí, y qué es lo que nosotros le ofrecemos, ahí estamos con ellos las 24 horas, desde que entran, desde lo más mínimo hasta lo más grave, hasta que salen, porque no dicen, ah, nos echan la mano, ahí están, estamos en un lugar ahorita, en una situación en donde nadie quiere estar, más sin embargo nos ven como lo peor, la peste, como dicen muchos, neta, señor, si llega a ver este video, espero haga conciencia del daño que está haciendo, tanto físicamente como moralmente, yo en mi vida lo había visto, yo en mi vida le he hecho daño a nadie, yo vengo a mi trabajo, ayudo, me gusta lo que hago, y no se vale que, que hagan esto, que nos agredan, que agredan al gremio de la salud, a compañeras de intendencia, no se vale, entonces yo los invito realmente que, que hagan conciencia, que, que esto que están haciendo no está bien, no está bien, y, y hay que, no sé, no sé, no sé, la verdad, que hay que hacer, o hasta dónde hay que llegar, creo que ahorita el sector salud es el más vulnerable, ante ustedes, 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 no, no, no hago énfasis en todos, ¿no?, sino en estos tipos de acciones de las personas que lo están haciendo, no sean ignorantes, lean, infórmense, creo que nosotros estamos más preparados para no contagiarlos, nosotros sí sabemos qué hacer ante, nosotros sí sabemos prepararnos, nos han capacitado, nos dan el material, el equipo para protegernos ante una contingencia así, en fin, no sé, no sé, que tengan en la cabeza, pero yo los invito a que lean, que se informen, y dejen de agreguir al sector salud, es muy feo salir a la calle, salir con miedo, gracias a Dios, mis hijos ya no estaban aquí conmigo, pero, señores, ahorita fue con agua, después, ¿con qué va a hacer?, entonces, por favor, hagan conciencia, lo único que queremos nosotros es ayudarlos, no estamos haciendo nada malo, por favor, ya dejen de hacer todo este desmadre, perdón con la palabra, y lean, infórmense, y quédense en su casa, y no salgan, y si ven a alguien, a un compañero que está siendo agredido, ayúdenlo, no se queden viendo, no se queden grabando, ayúdenlo, y pues es todo lo que tengo que decir.